hola cómo están hoy voy a hacer mi primer vídeo voy a decirle unas cositas quiero que se suscriben de un buen like a mis otros vídeos que voy a subir más pronto y comenten cosas y se suscriban a mi canal y no sé no pongo todavía las cosas de mí de este pero quiero que se suscriban bye y Gracias. 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 Gracias.